Es una de las clases más polentas que se imparten en el Club de Regatas Corrientes a cargo del profesor Javier Balbuena, muy querido por sus alumnas. Hola Rosana, bienvenida y bueno, muchas gracias nuevamente con el grupo de Aerosalsa los martes de 9 a 10 de la mañana, martes y jueves. Un grupo que no solo es de alumnas sino también de amigas. Realmente es un grupo ya de años desde que estoy acá con este grupo y bueno, se mantiene el grupo y se mantiene el buen compañerismo y por sobre todo la buena amistad. El profe dijo que el grupo es espectacular, que es impecable, que basta con ver las imágenes. ¿Qué podés decir vos del profe? Del profe es una maravilla. A Javier todo lo queremos, no solo como el profe sino como un hermano, es para nosotros. Él con la mirada ya sabemos para dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer o cuando nos equivocamos también. Se ha creado una linda amistad con todas las compañeras. Así es Rosana, hace cuántos años estamos en el mismo grupo y nos divertimos, terminamos de hacer el gimnasio y decimos vamos un ratito a mirar el río, cualquier cosa y él está siempre con nosotros. ¿Qué significa para vos venir martes y jueves? Es decir, yo vengo de luna a viernes, pero martes y jueves el baile, el desate, el todo, es lo principal. ¿Es para recomendar la clase? Por supuesto, tienen que venir, tienen que acercarse, no saben lo que es Javier, excelente profesor, excelente persona. ¿Cuáles son los beneficios que otorga el baile? Totalmente, un trabajo totalmente aeróbico, desestresante, agante, divertido, recreativo y por sobre todo grupo, gimnasio local. ¿Cómo empieza la clase? Una entrada en calor, movimientos básicos y en base a eso se van enlazando pasos, movimientos y ahí sucesivamente. ¿Qué podemos decir de este grupo? Impecable, espectacular, con solo ver la filmación ya te vas a dar cuenta. Gracias. No, a vos, que tengan buen día.